Hola, muy buenos días a todas y a todos. Voy a presentar el caso del referendo que intentamos hacer en Colombia y que tiene algunas... decía que voy a presentar el caso del referendo que intentamos hacer en Colombia y que tiene algunas similitudes con lo que se ha presentado de Italia y de Berlín. Colombia es un país en el cual el tema de la escasez de agua, es decir, el hecho de que haya más de 9 millones de personas que no tienen agua potable, pues es un aparado, porque estamos hablando de la séptima reserva de agua dulce en el mundo, es decir, un país que tiene mucha agua y sin embargo la gente no tiene agua potable. ¿Cómo podemos explicar esta contradicción? Pues, en primer lugar, por la devastación, el daño ambiental que ya ha producido en el territorio colombiano el modelo de desarrollo que ha implicado contaminación de los ríos y ha implicado una gran deforestación. Pero también el hecho de que la privatización del servicio de acueductos que comienza en 1993 ha creado unas tarifas, unos costos muy elevados del agua para la gente y mucha gente no tiene cómo pagar esta agua. Por ejemplo, entre 1998 y 2008, el índice de precios general al consumidor tuvo un aumento del 200% en relación con el agua. O sea, el índice de aumento de los precios del agua fue del 200%, mientras que el de los demás bienes necesarios para la vida fue solo del 92%. Entre tanto, las empresas privatizadas o mixtas que prestan el servicio obtuvieron unas ganancias muy elevadas. Entonces, como resultado de esta situación, se abrió la posibilidad de esta iniciativa del referente con cuatro propuestas fundamentales. Primero, establecer en la Constitución colombiana el derecho humano al agua. A diferencia de Italia, en Colombia sí es posible, mediante un referendo, proponer cambios en la Constitución. No solamente derogar leyes, sino también proponer derechos u otras normas para incluir en la Constitución. Entonces, nosotros proponíamos primero el reconocimiento del derecho humano al agua. En segundo lugar, un mínimo vital gratuito para garantizar este derecho, es decir, una cantidad de agua que las personas reciben sin pagar. Aquí seguramente todos saben que la Organización Mundial de la Salud habla de que este mínimo debe ser de 50 litros diarios por persona. Nosotros proponíamos que se estableciera sin decir la cantidad, eso se podía hacer después mediante una ley. En tercer lugar, proteger el ciclo hidrológico, este es un elemento clave. O sea, si no ligamos el derecho humano al agua, a la protección del ciclo hidrológico, o sea, a la protección ambiental, no estamos haciendo nada. Porque el caso colombiano, por ejemplo, demuestra que teniendo mucha agua, la contaminación de los ríos o la deforestación de las montañas, pues, hace que no se pueda usar a viéndola. Y en cuarto lugar, que el servicio de acueducto y alcantarillado sea público y no privado. Esas eran las cuatro cosas que nosotros proponíamos. Obtuvimos dos millones de firmas en un lapso, en un tiempo de seis meses. Es una enorme cantidad de firmas. Quiere decir que la propuesta sí interpretaba lo que la gente quería, al igual que el escritor Renato en Italia, la gente se volcaba a firmar. Claro, esto se hizo con una red social, con muchas organizaciones, trabajando en esto. Pero se logró una sintonía muy grande con lo que las personas querían. Con las dos millones de firmas llegamos al Congreso, que es el Parlamento, y allí hubo una discusión que se prolongó por año y medio, y al final el Parlamento dijo, no convocamos este referente. Inicialmente intentaron cambiar el texto que fue firmado por los ciudadanos, pero la Corte Constitucional dijo, no se pueden cambiar los textos que los ciudadanos firmaron, lo cual es apenas lógico, porque no tiene ningún sentido recoger las firmas con un texto si no lo cambian. Y los cambios que pretendían introducir eran fuertes. Por ejemplo, el derecho humano al agua, claro, y hablar sólo de una condición esencial para la vida. El agua es una condición esencial para la vida, no es necesario poner esto en una Constitución, es la realidad. Lo que hay que poner en la Constitución es que hay derecho a él. Y finalmente, como estos cambios, bueno, otro cambio era cuando decíamos, sólo lo puede prestar el Estado o a productos comunitarios, es decir, el agua sólo puede ser pública, ellos necesitaban esto, porque atentaba contra la privatización. Y al final, como la Corte Constitucional dijo, no lo pueden cambiar, entonces decidieron llegar. A pesar de las dos millones de firmas, y aquí me parece importante señalar una cosa, que es el nombre de este panel, se escribe agua, se pronuncia democracia. O sea, la lección nuestra es que si no hay una democracia real, profunda, este tipo de iniciativas se quedan en el aire. Eso no quiere decir que no haya sido pálido hacer esta experiencia. O sea, esta experiencia fue muy importante, porque podemos decir un Congreso dominado por la derecha, etc., no va a aceptar esto, entonces no lo hagamos. No, es importante hacerlo. Después de esto, ya este tema quedó instalado en la agenda pública colombiana. Y mucha gente ha seguido, hemos seguido luchando por eso. Actualmente hay condiciones, bueno, una cosa rápidamente lo digo, se niega el referéndum y seis meses después el país está inundado, es decir, hay un invierno muy fuerte, se debordan las aguas. Era una de las cosas que decíamos, proteger el ciclo hidrológico. Esto, por ejemplo, ocurre cerca de Bogotá, que es la capital. Paso rápidamente porque ya el tiempo se acaba. Y en este momento hay una cosa buena, y es que el nuevo alcalde de Bogotá, que es una persona izquierda, el señor Gustavo Petro, que venía para este foro y no pudo venir por los problemas que se presentaron allí, ha establecido ya un mínimo vital gratuito de seis metros cúbicos por familia que favorece a dos millones de personas. Esto es, digamos, algo positivo que creo que nos va a permitir seguir avanzando. En el caso de Colombia, la izquierda sí apoyó el referéndum. El polo democrático alternativo, que es el principal partido izquierda, es pequeño, pero tiene representación en el Congreso. Sí lo apoyó, lo defendió, y hicimos una buena llave con él. Bueno, esta es la experiencia que quería contarles. Desde luego yo sí creo, porque he oído aquí algunas cosas que me han dejado un poco desconcertado, pero no en este panel, sino en otro, yo sí creo que hay que seguir luchando por el derecho humano al agua. El foro oficial no va a aceptar esto, ya está claro, tenemos que seguir luchando por esto, tenemos que seguir luchando por más democracia, y estar convencidos de que solo el movimiento social, lo que nosotros hagamos de estos sectores que estamos aquí, es lo que puede sacar adelante este tipo de iniciativas que son fundamentales para la vida.